¿Qué significa calidad? ¿Y qué significa pertinencia? Dos cositas nada más. ¿Qué significa calidad? ¿Y qué significa pertinencia? Y sin retórica. Sin retórica. O sea, no es una definición grecoquindiana de la calidad. Sin retórica. Sujeto, verbo, complemento. No olvides. Sujeto, verbo, complemento. Bien, entonces comenzamos. La idea sería que, como es posible que un grupo no agote todo el concepto, que los grupos segundo, tercero, cuarto, etcétera, completen lo que falte. Pero que entre todos sí nos quedará más o menos un concepto más o menos confuso o claro. Y luego vemos por qué. Hacer bien lo que se debe hacer. Bueno, como metafísico, esa cosa. Hacer bien lo que se debe hacer. Y usted, como ministro de Educación, ¿qué hace con esa frase? Hacer bien lo que se debe hacer exactamente aquí. Hacer bien lo que se debe hacer. Dos. Cumplir con las características del producto que ofrecemos. ¿Y quién define las características? ¿Unos estándares o con base en unos estándares? Con base en unos estándares. Bueno, repite atrás. Cumplir con las características. Ajá. Cumplir con las características. Bien, tres. Lo mismo. Asumir un proceso de mejoramiento de los títulos. Pero ahí falta una parte, ¿no? Asumir un proceso. Entonces, ¿eso quedó como sin sujeto o es que los financieros piensan sin sujeto? Sin sujeto. Bueno, entonces, asumción. Asumción, eso fue la Virgen. Entonces, la Virgen asumció. Bueno, asumir un proceso. Calidad es asumir. Ok. ¿De acuerdo? Ya, en la secundaria también deseamos presentes y reconciliados para hacer características para responder a las necesidades. Ahora, agreguemos para responder a las necesidades. Hacer lo que se debe hacer de manera efectiva, eficacia eficiente, ¿no? 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 Ok, listo. Entonces, hacer lo que se debe hacer de manera efectiva, eficacia eficiente. ¿De acuerdo a las expectativas del beneficiario del servicio? Calidad es un atributo que denota excelencia. Calidad es un atributo que demuestra excelencia de los procesos. Calidad es la cualidad de un sistema para satisfacer su propósito. Está elegante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es lo que el cliente espera en cuanto a precios funciona? No, calidad. ¿Y lo que el cliente espera en cuanto a precios funciona? Lo que el cliente... Ponga cliente con mayúsculos, ¿sí? Es lo que el cliente espera en cuanto a precio, función y durabilidad. ¿Rentabilidad? Durabilidad. Entonces, lo que queda como evidente es que por lo menos aquí en el grupo, entre nosotros, no hay un concepto unánime. Punto uno, que algunos lo piensan muy desde una disciplina. Entonces, si yo lo pienso desde el punto de vista, por ejemplo, de administración, el concepto o de teoría organizacional, es válido esa manera de enunciarlo. Pero también es común como que todos apuntan a un determinado grado de excelencia de lo que se hace. O sea, un determinado, como que todos apuntan a que la calidad es un atributo que indica cosas asociadas a buena producción, a buen producto, a satisfacción de los objetivos de quien lo busca. Pero no es ningún, no es nada unánime ese concepto. Y el de pertinencia me imagino que va a ser más unánimemente participativo. Ténganlo en el trasfondo, ¿sí? Como en el disco duro, durante el trabajo que vamos a hacer en la mañana. Y al terminar, lo volvemos a mirar. Bien, pertinencia. ¿Usted insiste en no ponerle sujeto a la frase? La pertinencia es la respuesta adecuada. Ok, no necesita sujeto a esa cosa. Bueno, no, entonces el sujeto sería la pertinencia. La pertinencia es la respuesta. Ok, dos. Responder de manera adecuada a las necesidades de un grupo o de una región. En un espacio y tiempo determinado. Lo mismo, pero agregándole coma en un espacio y tiempo determinado. Muy bien. Los clientes. Contribuir a entender, explicar las problemáticas del entorno. Los problemas que... ¿Y los tricios? ¿Las problemas del entorno? ¿Las dudas de ti es lo que me quiere, que responda límicamente a la expectativa de la vida? Ajá. Responder. Responder. Prestar un servicio. Que responda. Críticamente a las expectativas. Ponga críticamente con mayúsculas, ¿eh? Sí, sí. Que responda críticamente. A las expectativas de la expectativa. Ok. ¿Las diferencias a la coherencia que responde con la función entre los contextos? O parece una definición episcopal. ¿Cómo es? ¿Vuelvo a la? Coherencia de un sistema que responde con su función. ¿Qué quiere decir eso? En español. La coherencia es... O sea, tengo aquí un sistema y un sistema que responde... A lo que el contexto... Le pide. Entonces, podríamos decir, ¿es la capacidad del sistema para responder a las necesidades del entorno? Sí. ¿O le daña la frase? No, 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 yo. Lo importante es que sea usted el coherente. ¿Sí? Listo. Ya negociamos. Entonces, coherencia del sistema con el entorno. Ah. Ok. La respuesta incluyente a la necesidad de la necesidad. Respuesta incluyente. A la necesidad. A la necesidad. Respuesta. Y si quitamos incluyente, ¿les quedaban? ¿Les quedaban? Bueno. La respuesta incluyente. Respuesta. La respuesta incluyente a una necesidad identificada. Respuesta incluyente a una necesidad identificada. ¿Ya? El ámbito de los otros. Acondicionamiento de la formación académica al contexto social. Acondicionamiento de la formación académica al contexto social. Finalmente. Responderá nuevamente al contexto económico y en paz. Y en paz, en seguridad, con la condición de la necesidad. Híjole. Repite otra vez. ¿Otra vez? Despacio. Responder adecuadamente. Responder adecuadamente. A las condiciones de tiempo y espacio. A las condiciones de tiempo y espacio. Exigidas por una condición de necesidad. Exigidas por una condición de necesidad. Desivierten que la definición que van a dar no los convence. No le hace. Échale. A ver. La presidencia corresponde a las necesidades sociales, naturales y culturales. ¿Cómo que este contexto determinado? ¿Está mejor o no? ¿Está mejor que la anterior? ¿Tiene más clara la pertinencia que la calidad? ¿Está tan buena que repítala? A ver si la entendimos. La presidencia corresponde a las necesidades sociales. Corresponde a las necesidades sociales, naturales y culturales. Un poco barroca, ¿no? Pero en la próxima va a estar mejor. Observen que aquí hay más consenso, ¿no? Aquí hay más consenso. Pero solo hay un punto que me llamó mucho la atención, es el grupo, en el sentido de que responde pero críticamente. No a críticamente. Ese es un punto muy importante en la concepción, porque la respuesta no crítica lo que hace es someter la universidad a las necesidades del mercado o a las necesidades de la sociedad de manera ingenua y parte de la función de la universidad es ser crítica con la sociedad y sus tendencias. Luego, su accionar no siempre tiene que ser simplemente satisfacer demandas, ¿sí? O por lo mismo subordinarse a demandas externas, sino mirarlas con lucidez. Se supone que en la universidad están los mejores talentos de la sociedad y entonces la tarea de la universidad es mirar muy críticamente esas demandas y esas necesidades. Pero sí hay más consenso en el sentido de que se trata de que las universidades respondan a las necesidades del medio externo, ¿sí? Pero de manera crítica. Sí, en ese sentido estamos más... Al final vamos a volver a leer sobre todo la de calidad. Ya, y ahora les voy a, en esta introducción, esto es una introducción nada más al tema, yo les voy a contar cómo se construyó el concepto en Colombia. Y lo hago porque en el tema que vamos a analizar hoy, todas las reformas de educación superior, todas en América Latina, dicen que buscan calidad. Pero por lo que yo he visto en la literatura, por fuera de los expertos, no hay claridad sobre qué es calidad. Entonces no se entiende mucho. Por un lado hay un discurso sobre calidad, que es bastante ambiguo, y por otro lado hay unas normas que dicen que buscan una calidad que no se entiende muy bien qué es. Entonces, toda la mañana vamos a estar hablando de ese concepto y me parece que es bueno que tengamos claro, por lo menos, lo mínimo de lo que estamos hablando. Uno puede tomar diferentes posiciones, y de hecho en la literatura se toman diferentes posiciones. Unos dicen, mire, la calidad es algo tan insondable, que eso no se puede medir. Y como no se puede medir, dejemos las cosas como están. Esto es demasiado cualitativo, es como medir cuánto me quieres tú. Eso no se puede medir, y por tanto dejémoslo de ese tamaño. En esa línea, y parece mentira, pero hay bastante literatura en esa línea, en el fondo son quienes se oponen a los sistemas de accountability, de responder por las cosas que hacen las instituciones. Entonces más bien dejan eso y es un, yo digo, es un subterfugio ideológico, para no asumir el tema de la calidad de lo que hacen las universidades. Hay otra línea, hay otra línea, que sí acepta el desafío, dijéramos, de tratar de entender qué es calidad como concepto. Como concepto, porque sobre ese concepto descansan todos los sistemas de acreditación. Cuando nosotros fuimos a hacer el modelo para Colombia, nos encontramos con esas dobles, con esa doble tendencia teórica, digamos, en la literatura. Y dijimos, no, acudamos, no, asomamos en la tarea de tratar de entender qué es calidad. Y nos encontramos con otras dos escuelas, con otras dos posibles enfoques. Un enfoque que venía de la filosofía pura, dijéramos, y otro enfoque que venía más de las disciplinas sociales, sobre todo en evaluación social de proyectos, en esta línea de reflexión derivada de la economía, y también de la ingeniería industrial. Y ahí encontramos como dos enfoques. Hablo del primer enfoque, del enfoque filosófico. En filosofía, por calidad, se entiende lo que una cosa es en sí misma y que permite distinguirla de otra. Se usa mucho en filosofía la palabra latina cualitas, la cualidad. La cualidad de algo es lo que ese algo es en sí y por sí, y que lo distingue de cualquier otro. Pero, como ven, ese concepto, que uno lo puede ilustrar largamente en la filosofía, no era como muy útil, no era como muy práctico desde el punto de vista de hacer un modelo. Y con esa noción demasiado abstracta, pero muy sustantiva, como que teníamos problemas para construir un modelo de acreditación. Nos fue más útil acudir a la literatura que venía de ingeniería industrial y de esta temática de evaluación social de proyectos, y logramos como tratar de hacer aterrizar el concepto filosófico de cualitas, calidad en el sentido de cualitas, la calidad, lo que algo es, las propiedades esenciales de algo y que lo permiten distinguirlo de otro, y llegamos a la siguiente noción. Primero, cuando hablamos de calidad en educación superior, debemos distinguir, si estamos hablando de calidad a nivel del sistema de la educación, y esa es una dimensión, otro, si estamos hablando a nivel de la institución de educación superior, y tercero, si estamos hablando es del programa académico en singular. Y podría haber otro nivel, que es cuando estamos hablando de la calidad de un curso, si es el nivel, dijéramos, más pequeño, de un curso, de una clase. Entonces, necesitamos movernos en dos dimensiones, a nivel del sistema de la educación superior, y a nivel de los programas académicos. Entonces, cuando se define calidad en la literatura de educación, en la cosa universitaria, normalmente estamos hablando de calidad del sistema, y calidad de los programas, o de las instituciones. Como en ese momento, en 1990, tanto en Chile, como en Argentina, y nosotros, estábamos hablando fundamentalmente de calidad de los programas, porque hubo una discusión en los países, acerca de si debíamos comenzar a acreditar, era instituciones, o era mejor programas. Y se llegó a la idea, en los tres países, que era mejor hablar de acreditar programas. Porque las instituciones, realmente, no hay instituciones buenas e instituciones malas. Realmente, todas las instituciones tienen programas buenos y programas malos. Y todas, todas, sabemos que en casa hay cosas que no funcionan. Y como sabemos que en casa hay cosas que no funcionan, entonces dijimos, es más pedagógico que se acrediten programas, porque así las instituciones van a acreditar primero los mejorcitos, y luego que se pasen, y una vez que pasen los mejores, los más consolidados, esos pueden arrastrar a los otros, y entonces se genera un movimiento pedagógico, de irle quitando el miedo al asunto, y paulatinamente van a ir entrando al sistema todos los programas que hay en las instituciones. Entonces se dijo, entonces pensemos por ahora en calidad de los programas. En calidad de los programas. Y entonces dijimos, pero es que cuando uno mira cualquier programa, en esos programas, cualquiera de ellos, hay dimensiones que no dependen de los programas. Por ejemplo, el manejo de la plata. En la mayoría de las instituciones del sector privado, los recursos se manejan a nivel central. En el nivel público, a veces les interesa en los programas hablar de la plata. En el departamento de física de una universidad pública regional, que si hay plata o no hay plata es problema el rector, que si hay plata o no hay plata es problema el gobernador, que es problema el consejo superior. Pero al profesor de física de altas energías, creo que le resbala el presupuesto de la universidad. Y en filosofía no se diga. Entonces, hay variables, no iba a usar la palabra variable, hay dimensiones en el funcionamiento de los programas que no dependen del programa, sino de las instancias centrales. Y en consecuencia, para yo poder mirar un programa, de alguna manera tengo que mirar el todo. Por ejemplo, la política de biblioteca. Tampoco depende muchas veces de cada programa en particular, sino de una política más general. Lo relacionado con el bienestar estudiantil. No depende muchas veces de cada programa, sino que depende de una visión más, de una política, dijéramos, de la institución. Entonces dijimos, entonces hay que ser más finos. Entonces, hablemos de calidad, hablemos de calidad con relación a los programas académicos. Y luego vemos cómo, qué tipo de concepto es ese de calidad que nos permita pensar tanto la dimensión institucional como la dimensión del programa. Entonces dijimos, se entiende por calidad, cada mesa juzgue lo que dijo con lo que voy a decir, compare, se dijo, entendamos por calidad el conjunto de atributos que aplicamos a un programa o a una institución y que me permite distinguir ese programa o institución de otros de la misma especie. Un minuto de reflexión para cada mesa. Conjuntos de atributos que predicamos de un programa o de una institución y que me permite distinguir ese programa o esa institución de otros de su misma especie. ¿Qué ventaja tiene? Primero, que no es metafísica de la mala. O sea, calidad tiene que ver con un conjunto de atributos. Eso es bastante preciso, ¿no? Dentro de la imprecisión es preciso. Calidad tiene que ver con un conjunto de atributos. Segundo, ese conjunto de atributos los predicamos de un programa o de una institución. Pero de modo tal, que me permite distinguir ese programa o esa institución de otras de su misma especie. ¿Otras de su misma especie qué quiere decir? Quiere decir que como los sistemas en general en América Latina son duales, es decir, que tienen el sector universitario y por otro lado el sector técnico y tecnológico, ¿sí? Entonces, cuando yo miro una institución universitaria, yo no la miro vis a vis o en relación con el sector técnico y tecnológico, sino con otra universidad. Y cuando yo miro una institución técnica y tecnológica, yo no la miro para definir calidad con una universidad, sino con otra de su misma especie, es decir, con las instituciones técnicas y tecnológicas. Entonces, tengo un concepto y ahí está la segunda implicación, que es la siguiente. El concepto de calidad es análogo. No es unívoco ni es equívoco. Es análogo. ¿Qué quiere decir que es análogo? Que se predica en forma idéntica y en parte en forma distinta. Que se predica en forma idéntica y en parte en forma distinta. Ejemplo, cuando yo miro un programa de una institución tecnológica, lo miro, miro el concepto, o sea, miro el conjunto de atributos que expresan calidad en parte idéntica. Es decir, por ejemplo, en ambas instituciones debe haber profesores de tiempo completo. En ambas instituciones, si tienen programas tecnológicos, debe enseñarse buena ciencia básica. En ambas instituciones debe haber una infraestructura adecuada. En ambas instituciones debe haber una estabilidad financiera que haga viable el programa correspondiente. Pero lo miro en parte distinta. Es decir, ¿por qué? Porque cada institución tiene su rostro propio. Porque cada institución tiene su carta misional diferente. Porque cada institución tiene una historia distinta. Porque cada institución tiene una filosofía subyacente diferente. Entonces, yo no puedo mirar calidad en una institución con relación a otra de manera homogénea. Ergo, moraleja, no debe haber un sistema de acreditación en ningún país que trate de homogeneizar el sistema. Sería un error conceptual a nivel del presupuesto del modelo que tratemos de tener, de homogeneizar. Entonces, eso quiere decir que es análogo. Lo mismo en las universidades. No es lo mismo mirar la universidad nacional que mirar una universidad pública pequeña. Pero en parte sí las miro de manera idéntica. Además deben tener profesores, además deben tener infraestructura, además deben tener biblioteca. Pero no el mismo grado de desarrollo. Porque no es lo mismo la universidad nacional con su historia de más de 100 años que una universidad pequeña que tiene 15 años. Moraleja. Puede haber una universidad pequeña que sea tan buena como la nacional. Bueno, no, ahí ya estoy emitiendo un juicio de valor. Puede haber una institución A que sea tan buena como una institución B aunque sean de tamaño distinto, de historia diferente, de rostro diferente, etcétera, etcétera. ¿Está claro eso? No, en el imaginario suceden muchas cosas raras. ¿Cierto? La gente piensa cosas rarísimas. Porque en gran parte el prestigio de las universidades o de las instituciones a veces es un prestigio de tipo social, no de tipo académico. Y muchas veces las que tienen un mayor prestigio lo son porque trabajan con el estrato 6. Todo eso no significa que sean buenas. Más bien a esas lo que había que preguntarles es siendo que usted recibe un potencial de estrato 6 con un capital cultural muy alto, ¿usted qué es lo que le agrega a eso? Porque a veces puede suceder que reciben un potencial muy bueno y más bien lo dañan a lo largo de la estadía en la institución. O sea, proceso de pavimentación cerebral. Puede suceder. Entonces, el prestigio social no tiene... Cuando uno piensa desde el punto de vista técnico, creo yo, no debe estar pensando en términos del imaginario social, sino más bien de introducir racionalidad en el imaginario social para cambiar esos prejuicios del imaginario social de que son buenas las que trabajan con estratos altos y son regularimbis las que trabajan con otros estratos, ¿no? Al contrario, puede tener mucho más mérito en términos de calidad una institución pequeña que trabaja con estratos 2 y 3 que una institución que trabaja con estratos 5 y 6. Desde el punto de vista del concepto clave, digamos, claro, que es calidad. En un primer momento uno define el concepto, o sea, la categoría. En un segundo momento la pone a jugar. Y al ponerla a jugar ya dentro de un sistema de apreciación de calidad, en último término, es un juicio de valor. De todas maneras, en último término, es un juicio de valor. Por eso yo a veces digo, el problema de evaluar calidad en último término es un problema de ética. Y por eso yo creo que un presupuesto ético subyacente es si no nos queremos decir la verdad, no adelantemos procesos de acreditación. Porque montado sobre la mentira no produce ningún bien ni para el país, ni para la institución, ni para el programa, ni para las personas. Entonces yo creo que eso es fundamental. Entonces, con base en ese concepto, con base en ese concepto, la otra idea subyacente era, bueno, pero, ¿qué diferencia hay entre el concepto de calidad aplicado aquí y aplicado en Berlín y aplicado en Chile o aplicado en Argentina? Entonces, un poco con base en esa preocupación que también venía como de otros horizontes de reflexión, surgió el concepto de pertinencia. Y es la idea en la que sí estuvimos aquí en un acuerdo bastante grande de que se trataba de mirar en el concepto de calidad cuál era la relación entre los sistemas de educación y las dinámicas de transformación del país. Y entonces surgió la idea de la categoría de pertinencia en el sentido de entenderla como el potencial que tiene la institución para contribuir a la solución de los problemas de cada uno de los países. ¿Cuál es el potencial que tienen las instituciones? Y entonces ahí comenzó a hablarse dijéramos del tema de pertinencia y se dijo calidad y pertinencia son como las dos categorías claves en el montaje de un sistema de acreditación cuyo corazón es la evaluación de los respectivos programas y la evaluación en último término es mirar hacia adentro los diferentes factores definitorios de calidad. Entonces por eso se pensó en términos de la calidad de los profesores y de los estudiantes la calidad del uso de los recursos la calidad del impacto que tiene sobre el medio la institución o el programa la calidad que tiene la organización administración y gestión la calidad que tiene el bienestar universitario la calidad que tiene el clima institucional entonces se dijo hombre entonces esos son los atributos entonces la calidad ese concepto de calidad que parece como abstracto se vuelve ya operativo porque los factores lo que se ha denominado factores y que ustedes se están llamando factores en el modelo que se está haciendo hace referencia a dimensiones en donde esa calidad lo que se llama calidad se hace evidente pero es muy importante tener en cuenta que no hay una separación absoluta entre calidad en el sentido de conjunto de atributos y calidad en el sentido de lo que la cosa es porque lo que la cosa es es decir lo que la universidad de Ibagué es se muestra en la calidad de lo que hace y la calidad de lo que hace es perceptible y es perceptible cuando uno mira esos atributos pero como esos atributos todavía siguen siendo un tanto abstractos ¿no? ¿si? clima institucional manejo de los recursos organización administración gestión etcétera etcétera y se descompusieron por eso en lo que llaman variables de variables dentro del modelo y las variables si se pueden mirar a través de indicadores y los indicadores son referentes empíricos o sea si se puede medir entonces lo interesante de toda la discusión era que para quienes dicen que la calidad es tan insondable que lo mejor es dejarla quieta el éxito que tuvimos digamos en la discusión en el 90 fue decir si se puede medir el problema es que nos ingeniemos una manera de hacerlo y no hay una única manera puede haber esa era la que no ocurrió pero puede haber cosas más sutiles más finas inclusive hay otras maneras de aproximarse esa fue una posible pero puede haber muchas más por eso el mismo modelo del CNA terminó diciendo mire esto es solo una indicación esto es solo una sugerencia de cómo hacerlo pero pero si cualquier institución puede afinar mejor estos procedimientos y puede alimentarlos mejor y cualificarlos mejor e innovar en eso bienvenido lo único es explicar cómo se hizo pero cada institución es libre porque uno no puede pagar para que lo autocritiquen que fue lo que sucedió en el año 89 en Colombia se hizo un gran movimiento de autoevaluación luego mirando yo los archivos del ICFES me di cuenta que el 85% de los informes de autoevaluación que se habían hecho para el ICFES en ese momento financiados por el ICFES y agenciados por ASCUN habían sido hechos por terceros entonces las universidades contrataron un experto externo para que les haga la autocrítica ¿qué tal? entonces yo te contrato para que me hagas la autocrítica suena como raro ¿no? bien pero mi análisis va a ser lo siguiente ¿qué cosas si esto es calidad dijéramos y esto es lo que se dice en la literatura sobre educación en este tema ¿la calidad de quién depende? ¿de quién depende la calidad? ¿de quién depende que haya calidad en una universidad? todos es una categoría muy abstracta desagréguela o sea de ti por ejemplo de la platica ¿no? bueno del manejo de la platica pero eso ocurre dentro de todo el público ¿usted está de acuerdo? ¿y por qué lo convence tanto? ¿trabaja en la misma? ya lo habían hablado ah ya lo habían hablado ah es confabulación ¿de quién depende en tu concepto ¿de quién depende todo esto? del concepto profesores estudiantes de los tres estamentos de lo que tú llamarías cliente interrelaciones de los actores de los actores todos lo que ella llamaría cliente interno y cliente externo más o menos ok ¿en qué proporción? si a uno le preguntaran maliciosamente es maliciosa la pregunta ¿en qué porcentaje el mejoramiento de calidad depende de factores internos a las instituciones y de factores externos y de factores externos a las instituciones? si te preguntaran un porcentaje así por pura malicia indígena o por tu experiencia ¿tú qué dirías? ¿tú qué dirías? 50-50 ¿tú eres santandereano o no? no le mecho bueno ¿tú qué dirías? igual proporción más de los internos ¿tú? mitad mitad ¿tú también? más de la parte interna ok bien miren eso es importante eso es importante porque eso es importante porque todos los sistemas de educación todos los sistemas de educación desde la perspectiva de las normas o sea desde la perspectiva de los gobiernos desde el año que yo haya estudiado dijéramos en detalle desde el año 80 para acá todos están diciendo que la calidad ha desmejorado en la educación superior colombiana y que por lo tanto hay que mejorarla y consideran que para mejorarla hay que hacer una ley ¿sí? y las universidades normalmente no están de acuerdo con la reforma no lo estuvieron por lo menos con relación al 80 del 80 lo estuvieron un poco menos por razones evidentes en la ley 30 del 92 y no estuvieron de acuerdo en la reforma pasada entonces uno dice yo si me he preguntado ¿será que o mi pregunta es ¿será que a través de la norma sí mejora calidad? entonces yo llegaba a pensar que mucho de la calidad como ustedes acaban de decir no depende de las normas sino que depende de la dinámica interna de las instituciones entonces me parece que esas peleas que se han dado en el país en términos de que incide por ejemplo uno del argumento ahora es no se habla en el decreto en la reforma de calidad pues es que yo no sé si la calidad depende de la norma entonces lo que sí parece evidente es que la calidad no es que la norma crea condiciones para que las instituciones funcionen con mayor o menor calidad esa fue como mi intuición entonces yo llevo dos años más o menos estudiando el tema de cuál ha sido el impacto de las reformas de la educación superior en el mejoramiento de calidad de los sistemas de educación y he estudiado unos 12 países de América Latina y voy encontrando en la medida que conozco como mejor los países que influye muy poco que esa no es la preocupación que en la hay una cosa muy interesante es que en la retórica del gobierno se dice que que esto va a ser para mejorar calidad pero de facto eso no es para mejorar calidad y no lo ha sido entonces yo quisiera presentarles a ustedes en dónde voy en ese trabajo que estoy haciendo pensando en un libro y entre en mi mi pregunta es esa cuál es el impacto de las reformas de la educación superior en América Latina en la calidad del servicio público de la educación que se ofrece en estos países ¿les parece que pueda ser? pero emocionense ¿sí? hay que emocionarse bien entonces un poco voy en lo siguiente en ese planteamiento yo me hice tres tres dimensiones de análisis dije yo voy a mirar como tres dimensiones yo voy a hablar en parte de la metodología también porque es una manera de no sé como de demostrar metodológicamente cómo se piensa el problema yo creo que eso es muy importante para los directivos de la universidad uno miré el contexto y las razones que han exigido las reformas es decir ¿por qué se hacen reformas en la sociedad? segundo ¿cuál es la orientación general de las reformas? y tercero ¿qué dicen en lo que no dicen? o sea ¿cuál es la visión subyacente que hay detrás de las normas? porque a veces las discusiones en los países se da sobre el contenido explícito de la norma y entonces no se tocan los problemas de fondo un ejemplo en Colombia fue la última discusión en donde todo se cifró sobre el problema de si debía haber o no instituciones con ánimo de lucro y sobre el problema de la plata de la universidad pública pero los problemas de fondo no se tocaron en la discusión entonces me pareció que eran interesantes esas tres cosas contexto y razones dos la orientación general de las reformas y tres la visión subyacente que hay en ellas ahora ¿por qué lo hago para este seminario? porque ayer vimos las dinámicas de transformación del sistema pero en la medida en que uno crea que las dinámicas del sistema son o no favorecidas por las normas entonces es bueno ver también las dinámicas de transformación de las normas y entonces así le queda una visión creo yo como más completa de cómo se mueve el sistema o los sistemas y la tesis que planteo inicialmente es la siguiente las normas en América Latina por lo menos en estos 12 países yo tomé un grupo de países grandes Argentina México Brasil luego un grupo más pequeño que fue Chile Colombia Venezuela Venezuela y luego un grupo chiquito que fue uno de América del Sur Ecuador y luego los países de América Central tenemos que son sistemas pequeños para tener como una visión del conjunto y mirando eso digo las normas han facilitado un mayor control e intervención del Estado y mucho menos y mucho menos han sido un fomento de calidad del servicio repito ha sido más un factor de control e intervención del Estado y mucho menos de fomento de calidad y ustedes lo pueden observar si se toman el trabajo sencillamente de ver los títulos de los proyectos siempre dice para reglamentar el servicio público de la educación superior ahí el verbo es muy importante todos para reglamentar el uso del servicio público de la educación eso ya muestra toda una orientación ahora bien los gobiernos parecen exigir y esperar de las universidades una mayor funcionalidad y una mayor utilidad para dos cosas muy concretas una para el desarrollo de los planes de desarrollo de los respectivos gobiernos y segundo para lograr un posicionamiento de los países dentro del mundo global es lo que tiene que ver dijéramos con que las universidades contribuyan a los procesos de innovación que permiten un posicionamiento mejor del país en el escenario mundial y las universidades por su parte dicen no por eso me pareció muy importante la palabra crítica al hablar de pertinencia porque las universidades dicen nuestra función no es servirle a ningún plan de desarrollo olvídense y nuestra función no es ubicar mejor al país en el contexto mundial ellas tienen otro discurso por decirlo así y en esa oposición que uno nota entre lo que las normas piden y lo que las universidades creen la autoimagen que tiene la universidad de sí misma se engendra una desconfianza muy grande y yo lo que observo es que en la mayoría de estos países las normas se construyen sobre la base de la desconfianza y la desconfianza desde el punto de vista de la teoría organizacional engendra comportamientos de desconfianza ¿qué pasaría si las normas se construyeran sobre la base de la confianza? yo creo que se generaría comportamientos de confianza entonces hay un problema muy complicado y es que la discusión sobre las reformas se hacen al hacerse sobre la base de la desconfianza es muy difícil llegar a acuerdos es muy difícil y esto explica creo yo todos los conflictos que hay en torno a las reformas en la educación esa es la hipótesis dijéramos que yo trato de demostrar ahora bien lo primero que uno observa es que toda la década del 90 en América Latina fue una época de reformas hubo 13 reformas de la educación superior en la década del 90 y es curioso en Europa hubo 17 en la década anterior en la década del 80 es decir que si uno mira las dos décadas o sea los finales de siglo fue una época de transición muy grande en los sistemas de educación en el mundo y entonces uno si se pregunta si nosotros si la educación superior es consciente de lo que significó el cambio de siglo o hasta donde las universidades somos hasta un poquito irresponsables en el sentido de que vivimos de un pasado tenemos una autoimagen enraizada en el siglo 18 19 la universidad de Berlín se creó en 1810 como lo veremos y como ya ustedes están leyendo porque ustedes leen con mucha anticipación los textos las universidades siguen muy pegadas a su origen al siglo 19 y no se dan cuenta que el escenario cambió entonces toda la reforma es increíble en el mundo en el mundo toda la década a finales del siglo y la siguiente fue un un cambio muy grande del escenario en que se mueven las instituciones y solo las universidades como que se quedaron tranquilas yo le oí una conferencia a Pierre Bourdieu que es un intelectual muy importante de francés después de 35 años de la revolución de mayo del 68 en París y decía es increíble que la universidad francesa no se dio cuenta que aquí hubo una revolución estudiantil porque las universidades más tradicionales de Francia siguieron como estaban antes modelo del colegio de Francia y entonces ¿qué pasó? como la sociedad no espera a la universidad para organizarse la sociedad se organiza y entonces surgieron una red de instituciones que son la Secol Politecnique el analogado de las escuelas tecnológicas de Alemania que son tan buenas como las universidades tan buenas como las universidades y entonces surge una cuestión muy importante cambian todas las normas pero las normas están buscando cosas que las universidades no piensan siquiera y entonces ¿qué es lo que piensan? ¿qué es lo que los gobiernos cuando uno mira las legislaciones están pensando que es muy preocupante de la educación superior a nivel de la región a nivel de América Latina? los puntos más críticos me parece que son los siguientes por los que yo he encontrado pues en la legislación tres de ellos los mencionamos ayer porque de eso sí hay conciencia en algunos países y nosotros lo hemos tenido los efectos de la globalización el papel del conocimiento en la generación de riqueza y las nuevas formas de producción de conocimiento se los mencionamos ayer esas son bastante reconocidas o identificadas pero hay otras como por ejemplo cada vez se ve que las universidades son una juegan un papel estratégico en el desarrollo de los países y ese papel estratégico de las universidades se debe a que los países necesitan cambiar la política de capacitación del recurso humano y el talento humano se forma en las universidades y entonces después de la revolución científico-tecnológica después de la revolución de las teorías de la información y sistemas de comunicación las universidades siguen como si eso no hubiera pasado entonces hay profesores como yo que seguimos dando clase magistral magistral quiero decir magistral pero magistral de la mala ¿no? porque yo a veces defiendo la cátedra magistral y la defiendo cuando se da como se da en la edad media y es decir cuando el profesor tenía algo que decir la clase magistral es muy buena cuando quien la da tiene algo para decir y es muy mala cuando quien la da lo que hace es repetir un cassette esto sí es muy grave entonces muchas de las universidades siguen dando no se han dado cuenta de que es necesaria una revolución metodológica en las universidades y de que los estudiantes muchas veces con el instrumental tecnológico que llevan a clase le salen a uno con preguntas en clase que uno ni se las había imaginado porque uno no no tiene la habilidad tecnológica para entrar a internet y mantener la última información en cambio los estudiantes sí inclusive uno ni se da cuenta a veces que copiaron porque como uno no entra a internet o el profesor no entra a internet y resulta que el trabajo lo han copiado todo de internet ¿sí? entonces hay un punto una preocupación muy grande es cómo hacer para producir una revolución metodológica en las universidades de manera que se aproveche las redes operativas de información que hay en el mundo y que existiendo internet no se justifica que sigamos con las metodologías tradicionales de docencia hay un punto muy importante segundo punto bueno ya habíamos mencionado tres ayer ese sería el cuarto el otro punto que les preocupa mucho a los gobiernos es la demanda creciente por educación superior de los sectores de menores ingresos eso es muy importante las universidades por razones diferentes ¿sí? el sistema sigue siendo muy excluyente ¿sí? en el caso de Colombia vimos ayer la tasa neta de cobertura es solo el 17 aunque digan que la bruta es de 32 ¿sí? si uno mirara eso por quintiles mientras una persona de estrato 5 y 6 en Colombia tiene unas 47 posibilidades más para ingresar a la universidad el pobre no lo puede hacer y mientras la educación no sea incluyente los países no son viables no son viables dado el rol del conocimiento hoy en día en la generación de riqueza o sea el desempleo de los que no hacen educación superior es muy grande en la edad media la metodología era la clase magistral la cátedra magistral pero la cátedra magistral tenía tres momentos un primer momento que se llamaba la posición era que el profesor expresaba cuál era su posición en relación con un tema y su propia posición respecto al mismo tema ahí la cosa era magistral pero tal cual como estamos haciendo aquí el profesor enuncia el problema segundo había un segundo momento que era la disputación o sea la discusión los estudiantes que habían hecho sus lecturas que conocían del tema y que habían oído la posición del profesor entraban en una disputa disputación en latín sobre el contenido mismo de la posición del profesor y desarrollo del tema y había un tercer momento que se llamaba la quadlibetal quadlibetal quiere decir quadlibet sobre cualquier cosa pregunta sobre cualquier cosa es decir el tercer momento era que los estudiantes y el profesor discutían con mayor amplitud el contenido del tema y sus relaciones con la cultura universal ¿cuántas clases magistrales de hoy tienen esos tres momentos? primero posiciones primero que los profesores tengamos posiciones segundo que las que las las sometamos al al espacio público por decirlo y tercero que podamos relacionar eso con el campo con el campo de la cultura entonces yo rescato yo creo que la cátedra de la magistral tiene valor cuando tiene esos momentos de lo contrario hay profesores yo puedo dar el testimonio siendo porque he pasado por muchas posiciones de la universidad siendo decano y todavía está la persona una persona que yo supe o sé que hace 30 años vive de un curso que se llama el concepto de tiempo de Sanajustín ¿cómo hace uno para vivir 30 años viviendo de ese curso? es decir es que eso hace rato que le dio infarto intelectual todo el rato ¿o no? entonces decanos ¿cómo se da uno cuenta que les dio infarto intelectual? tómense el trabajo ilustres decanos de pedir las bibliografías de los cursos y ustedes miran la bibliografía y ustedes saben exactamente se infarto ¿sí? infarto en el miocardio el 30 de diciembre del año tal no es posible hay profesores que todavía están enseñando contenidos disciplinarios que ya no existen en el campo de la disciplina correspondiente eso no puede ser entonces yo digo cuando la cátedra magistral es cátedra magistral ok pero cuando es cualquier cosa ¿sí? con excepción del video del powerpoint que hay profesores que han reemplazado la cátedra magistral por leer powerpoint la cosa puede ser muy creativa con otras metodologías alguna vez me preguntaban en una conferencia internacional oiga profe ¿usted tiene algo que decir o trajo o trajo powerpoint? tal cual me hicieron la pregunta ¿usted va a decir algo o trajo el powerpoint? bueno volvamos al punto estamos hablando de los puntos que preocupan a los gobiernos en la en el desarrollo de nuevas legislaciones me quedan dos muy importantes uno quizás no tan aplicable a nosotros uno el tema del financiamiento en la universidad pública ese siempre está en todas las discusiones el tema del financiamiento y el otro el tema de la pertinencia de la educación superior entonces ¿por qué se han hecho reformas en la década en la década del 90 y cuáles son las preocupaciones de los gobernantes efectos de la globalización nuevas formas de producción y conocimiento papel de conocimiento en la generación de riqueza pertinencia de la educación superior el tema del financiamiento y el tema de las metodologías y es muy curioso normalmente los gobiernos antes de hacer una reforma tienen un documento base la única excepción es esta reforma que se acaba de hacer aquí esta no tuvo un documento base pero normalmente los gobiernos tienen un documento en donde se hace un diagnóstico del sector en donde se definen cuáles son los puntos críticos del sector cuáles son los problemas a los que hay que dar solución normalmente eso se hace entonces estos puntos los he sacado yo de esos diagnósticos y creo que parte del problema de la reforma con la que terminaré en la segunda en la segunda charla de hoy es que aquí no hay punto de partida entonces por eso se les ocurre que hay que aumentar 450 cupos pero donde salió del chapó que es eso eso no puede ser pero de todas maneras como lo vamos a ver a mi me llama mucho la atención que desde el año 80 para acá uno podría decir que todas las reformas están buscando lo mismo mejorar calidad mejorar eficiencia del sistema mejorar pertinencia del sistema y el tema del financiamiento entonces yo digo es curioso porque no hemos logrado desde el año 80 al 90 al 2010 30 años y no hemos podido arreglar la cosa seguimos entonces por eso yo digo es que calidad y pertinencia y eficiencia yo creo que en gran parte no depende de la norma yo creo que en gran parte depende de las mismas universidades es de la universidad por dentro aunque la norma crea condiciones naturalmente si el estado no financia la universidad pública en manera suficiente pues naturalmente que se ve disminuida para hacer investigación para tener desarrollo institucional para mejorar estructuras salariales para vincularse a los sistemas de ciencia y tecnología o sea la ley influye pero la fiebre no está en la sábana ¿cierto? la ley influye pero no todo está en la ley yo digo podíamos cambiar la ley y de hecho la hemos cambiado y seguimos con los mismos problemas es lo que estoy observando bien por eso por eso Burton Clark decía a finales del siglo pasado o sea en el 2000 2000-2001 decía las universidades yo creo que tienen un vértigo de adaptación ¿qué quería decir Burton Clark con eso? que las universidades como que las los gobiernos han querido intervenir tanto en la universidad que han logrado que la universidad entre en duda sobre si lo que hace es lo que toca pero no sabe muy bien qué es lo que toca futuro entonces el vértigo de adaptación es un poco las universidades dicen sí como estamos funcionando no estamos asumiendo estos problemas pero tampoco sabemos muy bien cuál es el estilo de universidad que tenemos que montar entonces en esa situación hay una confusión muy grande en términos de la administración de las universidades bien y entonces en las discusiones entre entre los gobiernos y las universidades siempre se encuentran los siguientes puntos primero que el gobierno le dice a las universidades y ya lo están poniendo en la ley dejen de enseñar disciplinas asuman el enfoque de competencias y la ley ya lo puso el proyecto de reforma colombiano puso que el enfoque de la educación superior en Colombia va a ser el enfoque de competencias pero eso no se discutió las universidades no dijeron ni MOOC como están pensando en la plata no se discutió el tema y uno pensaría al menos como en forma de pregunta ¿será que si el gobierno impone el enfoque de competencias viola la autonomía académica de las universidades? les dejo la pregunta porque como no se discutió creo que puede ser interesante pensarlo segundo los gobiernos han logrado que las universidades comiencen a entender que se están creando espacios internacionales de educación superior o sea que el impacto de Boloña y de todo el fenómeno que vieron con Guillermo en Europa de la comunidad económica europea está comenzando a influir a los sistemas de educación superior en América Latina y ya se está comenzando a hablar por ejemplo de tener un sistema de acreditación regional porque la pregunta es ¿y quién acredita a los acreditadores? y entonces a los CNA de cada país ¿quién nos acredita? entonces se está hablando de un sistema regional de acreditación para la acreditación internacional de las universidades de América Latina y además porque hay un fenómeno muy concreto y es que estas universidades las de América Latina quieren tener una acreditación internacional pero los estándares internacionales parece que no aplican porque hay una situación ahí crítica por ejemplo el mejor parece ser el ranking de Shanghai y dentro de los estándares del ranking de Shanghai uno es este ¿cuántos premios Nobel tienen en el programa? ¿cuántos profesores de tiempo completo tiene el programa en su nivel doctoral? investigadores de tiempo completo full time del programa doctoral ¿cuál es la inversión de presupuesto en investigación con recursos propios? no los del Estado ni vía de los sistemas sino con recursos propios la única universidad que en algo se aproxima a cumplir ese estándar es Sao Paulo en el caso de América Latina entonces comienza a verse problemático ¿qué sentido tiene esa lucha por aparecer entre las 200 las 500 las 100 de los rankings internacionales para el contexto de las universidades de América Latina? y ya hubo una reunión a nivel ha habido dos una promovida por la UNESCO y otra promovida por redes dijéramos latinoamericanas para tomar posición respecto a los estándares internacionales pero es evidente dijéramos que ya hay una preocupación yo creo que es evidente que se entiende que hay espacios internacionales de educación superior y que el posicionamiento nuestro en redes internacionales comienza a ser muy importante en tercer lugar el rendimiento de cuentas ya prácticamente todos los países lo tienen en América Latina las más difíciles son las islas del Caribe Trinidad, Tobago Cuba naturalmente luego la búsqueda de nuevos recursos para las universidades esto es sobre todo para el sector público porque hay una tesis que levantaron por decirlo así los brasileños de que la educación superior es un derecho fundamental y si es un derecho fundamental debe financiarlo el Estado y esa tesis la llevaron los brasileños a la reunión mundial de la educación superior de la UNESCO y al final los ministros no firmaron la resolución con ese contenido pero si quedó claro que la educación superior es un servicio público con función social y está el debate de hasta donde es el Estado el que debe financiar o hasta donde debe financiar a los que son realmente pobres y entonces hay tesis que dicen que todos los universitarios de estos países no son pobres sino ilíquidos no son pobres sino ilíquidos y entonces para si hay pobres 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 de Germán sisben entonces a eso se les debe dar beca pero a los otros se les debe dar screen y en consecuencia no gratuidad de la educación superior porque lo que se desprende de la carta constitucional es que es gratuita hasta el noveno grado pero no que es gratuita hasta el doctorado eso es un poco el debate en relación con eso pero por lo menos se está dando el debate eso implicaría que las universidades públicas tienen que buscar recursos propios y son muy reacias a buscar recursos propios porque están enseñadas a que papá Estado pone la plata hay otro otro la otra preocupación que subyace es la que la educación se llama la educación a lo largo de la vida es una tesis que ha propugnado mucho la UNESCO y que trata de mostrar que las universidades deben tomar mucha conciencia de lo siguiente yo creo que cuando nosotros estábamos en la universidad la población de la universidad estaba entre 17 y 24 años pero si ustedes miran la población hoy de la universidad está entre 16 y 60 es decir las dinámicas de los mercados de los mercados laborales está valorizando cada vez más el tener credenciales lo que hace que las universidades tengan que entender que tienen una demanda un mercado potencial entre 16 y 60 años entonces toda la política de posgrados se vuelve muy importante porque la educación continua la educación continua y finalmente la conciencia de las universidades de tener nuevos mercados laborales bien en relación entonces con eso digamos yo dije bueno tenemos esa hipótesis la repito de que las reformas en educación superior están muy centradas en aumentar control y mejor coordinación y menos fomento segundo las las reformas de los años 90 si están muy centradas en que hay unos problemas muy claves de cambio de siglo que las universidades no están asumiendo algunos de esos problemas ya están reconocidos por las universidades otros no y las reformas creen o los gobiernos creen que la norma lo va a lograr y la desconfianza de los que estudiamos estos temas es de que eso no se logra por la norma sino por una por factores internos a las universidades que la norma favorece pero que no produce de manera causal A entonces B tenemos esta norma luego mejoramos calidad si uno entiende el concepto de calidad como lo vimos al principio no es muy claro que esa que la causalidad sea mecánica A entonces B entonces dije yo pero bueno a mi me pueden decir ustedes de donde interpreta cuál es su visión teórica del problema para mirar la norma y se me ocurrió la siguiente naturalmente que leyendo autores al respecto uno observa lo siguiente las políticas de los gobiernos en América Latina por lo menos desde el año 80 para acá que son los que más he estudiado yo tienen dos grandes orientaciones o los sistemas y las normas buscan mejorar los sistemas de coordinación o lo que buscan es alejarse de la educación superior es decir que el estado no intervenga mucho y les pongo dos ejemplos a nivel de Colombia cuando el gobierno de Pastrana y siendo ministro Kiko Lloreda les decía yo ayer que se habían creado los organismos para coordinar el sistema estaba el ICFES estaba la comisión consultiva estaba la comisión de doctorados estaba el CNA y ya había inclusive algunos registros calificados para administración e ingenierías es decir que existía la subdirección de control y vigilancia del ICFES y la de fomento también es decir había mecanismos de coordinación ¿qué es lo que hace el gobierno de Álvaro Uribe? fortalecer esos sistemas dado que entre ellos no se hablaban y vivían peleando y los decretos en donde estaban las funciones del uno no eran las del otro entonces las normas eran contradictorias las normas no eran coherentes entonces lo que hace el gobierno de Álvaro Uribe es poner orden en lo que Guillermo Hoyos decía es que la banda está borracha señor ministro le decía a Guillermo Hoyos con su estilo propio ¿no? la banda está borracha ¿qué quería decir? que ICFES no conversaba con el CNA que el CNA no entendía la comisión consultiva que la comisión consultiva peleaba con los de con los registros calificados había gente distinta en cada uno la banda está borracha eso no lo ponía en orden nadie la ventaja que tuvo la medida de Álvaro Uribe de crear un sistema de aseguramiento de la calidad fue mejorar los sistemas de coordinación entonces eso es análogo a toda América Latina ahora bien lo contrario de mejorar los sistemas de coordinación es un poco desregular el mercado es un poco decir mire dejemos que las instituciones hagan sus ofertas dejemos que el mercado sea el que defina cuál de esas instituciones son serias y cuáles no y el mercado aunque no tiene la mano divina que lo regula de todas maneras el mercado no es tan ignorante la gente sabe dónde hay buena oferta y dónde no dejemos al mercado esa es una manera otra manera de ver el asunto el de nosotros no fue eso el objeto en esa época en el 80 no fue desregular y por eso el decreto 80 del 80 fue muy taxativo en mecanismos de intervención y por eso creo que la ley 30 fue al contrario una contrarreforma del 80 porque realmente lo que la ley 30 hizo fue desregular en gran parte el mercado y lo hizo de una manera muy sutil y fue al desarrollar el concepto de autonomía reconocido por la constitución del 91 lo define de manera tal que el estado prácticamente por respeto a la autonomía y además lo dijo directamente el ministro cuando presentó el proyecto en el congreso dijo las funciones del ICFES más que ser de inspección y vigilancia son de fomento y respeto a la autonomía de las instituciones esa frasecita fue mortal creo yo en el sentido de que la ley 30 desreguló y a eso se debió toda la problemática posterior entonces lo que quiero señalar es dar ejemplos de como la política puede ser o de mejorar sistemas de coordinación o de desregular y que el caso colombiano fue de aumentar control lo mismo fue el caso de Chile lo mismo fue el caso de Argentina y otro caso muy típico fue el caso en el Ecuador y es muy curioso que esos esfuerzos coinciden con aquellos países donde hubo dictadura militar o sea que uno puede bajar a los militares y la cosa sigue y el régimen sigue autoritario porque son procesos históricos no son menos más la conciencia no se cambia por decreto afortunadamente bien ahora la coordinación cuando la política es de coordinación puede ser de dos tipos o de tipo formal o sea son mecanismos rígidos y hay que hacer estos procedimientos y estos y estos y el gobierno interviene de esta y esta manera y las sanciones son de diferente tipo y las multas de este diferente tipo etcétera o se sigue más un sistema de tipo federativo es el caso de los Estados Unidos es el caso de Inglaterra es el caso de Holanda un ejemplo contrario es Francia Francia siempre ha sido centralista Francia el Estado siempre interviene eso viene desde Napoleón o sea Francia sigue Napoleón sigue vivito por ahí en cambio en Holanda no en Holanda sería eso absurdo desde el punto de vista de la cultura protestante holandesa luterana del libre examen eso aplica culturalmente hablando sería inconcebible un concepto una política educativa en Holanda centralista por la cultura eso no se toleraría en Inglaterra tampoco en Estados Unidos tampoco entonces son dos maneras o yo coordino de manera formal a través de mecanismos o yo coordino de manera federativa con descentralización el Estado central no interviene la educación la organizan las provincias y ese tema tiene bastante vigencia en Colombia por ejemplo con el tema del liderazgo necesario de la universidad regional nosotros seguimos siendo muy centralistas la educación superior se maneja como un monopolio público centralizado todo tiene que pasar por Bogotá y lo que nos estamos comenzando a preguntar es ¿y por qué tiene que pasar todo por Bogotá? ¿por qué las provincias no organizan la educación? claro que les tocaría apagarla ¿no? no les gustó bien ahora en cualquiera de estos dos regímenes o sea que haya una cosa muy formal o una cosa muy federativa el punto está en que cuando la política se orienta de manera muy central y muy formal lo que sucede es que se ejerce un monopolio estatal muy grande y en el caso contrario pues hay bastante autonomía institucional entonces en el caso de los Estados Unidos los Estados federados organizan su propia su propia educación el Estado está lejano por decirlo así está pero está lejano los sistemas de acreditación son regionales Estados Unidos está dividido en siete grandes regiones dijéramos en los que se ejerce la acreditación y por lo mismo hay mucha autonomía respecto del nivel central en el otro caso no por eso aquí en Colombia muy al estilo francés hay un consejo nacional de acreditación hay un sistema de aseguramiento y hay un sistema de información y hay un observatorio laboral y hay un observatorio de ciencia y tecnología y todo funciona en el aparato central entonces la pregunta es ¿y qué tal si comenzamos a soltar un poco esa burocracia estatal y vamos dejando responsabilidad a las regiones? ese sería el punto bien en el caso contrario digamos que se busca una política en donde haya menos intervención entonces el punto es ¿cuál es el rol del aparato central? ¿si? y lo que ha sucedido es lo siguiente el aparato central el Estado cada vez se separa más de la educación superior en esos países el Estado interviene poco dejamos el MEN para decirlo en palabras del nuestro el Ministerio de Educación Nacional y el Estado funciona de manera indirecta a través de los sistemas de aseguramiento de la calidad entonces el Estado no interviene tipo decreto 80 del 80 pero el Estado interviene a través no de intervención directa sino a través de la información que arrojan estos organismos de coordinación en el caso colombiano lo que ha sucedido es que llevamos del año 96 a 2006 10 14 años y no hemos hecho una buena evaluación del CNA o sea ya es tiempo de que miráramos un poco la información que arroja los procesos de autoevaluación del país que significan en términos de política entonces bien con base dejamos como en ese esquema de interpretación entonces comencé a mirar las reformas por dentro tratando de identificar cuáles son los puntos comunes a los 13 países y encontré que hay 3 hay 3 puntos en donde los 13 países de América Latina tienen preocupación central en relación a los siguientes temas 1 el tema de la autonomía y tal vez en el país donde menos problema hay con la autonomía es en Colombia y tal vez por la tradición civilista que nosotros tenemos claro siempre se esgrime en diciembre pero es más un pretexto para la pelea que una tesis de gran profundidad de que el Estado no respeta la autonomía de la universidad el segundo tema es los recursos esa es otra constante de las normas en América Latina y el tercero es la desconfianza en todos los países hay una gran desconfianza entre el Estado y la educación superior y cuando el Estado interviene o sea en los países en donde hay un mayor centralismo los mecanismos para intervenir en América Latina son tres uno regulando el mercado es decir normas y normas y normas y normas y normas y normas para todo segundo mecanismo es financiando la demanda y eso es muy interesante porque porque antes se financiaba era la oferta o sea el recurso se daba a las instituciones ahora el recurso se da y eso fue a partir de la ley en el caso de Colombia en el caso de la ley 30 del 92 comenzó a hablarse de que en lugar de financiar a las instituciones financiáramos a los estudiantes es el financiamiento a la demanda y esto coincide con los desarrollos que ha tenido ICETEX y el crédito access y toda esta cosa todo esto está dentro de esa idea de financiar demanda en lugar de apoyar instituciones que no les ha gustado mucho naturalmente al sector público y finalmente las políticas de crédito educativo porque es la manera como se racionaliza el financiamiento a la demanda a través de a través de políticas de políticas de crédito pero dejáramos los puntos siendo eso los grandes temas coincidentes hay unos puntos que sobre todo hay dos puntos que a mi me parece que son muy importantes para entender el sector público uno tiene que ver con la asignación de los recursos y es que antes no se hablaba digamos había una manera inercial de asignar el presupuesto a las universidades públicas y era con base en el era una tendencia inercial con base en el gasto del año anterior entonces a la universidad pública a la nacional le decían por ejemplo el año anterior la asignación fue X y la inflación fue tanta luego unos puntos sobre la inflación ese es su presupuesto en toda América Latina esa fue la tendencia la criticó mucho el Banco Mundial la criticó mucho la UNESCO y el BID y entonces los gobiernan porque de facto dejáramos convirtieron a los rectores en negociadores políticos y a mi me tocó verlos a los rectores pidiéndole cita al ministro de Hacienda y a los de DNP al departamento nacional de planeación para lograr que les hubieran y por eso es que hoy en día hay un problema muy grave en Colombia y es que a la universidad del Valle y a la universidad de Antioquia y a la universidad nacional le dan el 46% de los recursos mientras a las otras universidades le dan solo un poco es porque inercialmente la universidad nacional ha ido teniendo una conquista política y tiene más juego político de tal manera que no le van a disminuir el presupuesto en cambio las universidades públicas chiquitas pues no tienen el mismo potencial de lobby para que les aumenten el presupuesto entonces lo que los gobiernos han hecho y no solamente en Colombia es una tendencia internacional es que le dicen mire le vamos a dar una base presupuestal X y el otro componente lo vamos a dar en fondos concursables un fondo para investigación un fondo para desarrollo institucional un fondo para el aumento para el aumento salarial para el aumento de los salarios de los que entran por primera vez a la carrera profesoral pero las instituciones tienen que competir por esos fondos y naturalmente que eso genera una gran tensión porque dicen es que nos están quitando del presupuesto global una porción para ponernos a competir creando una especie de mercado con el presupuesto global que debe tener la universidad y la universidad pública dice no, a mi me dan el paquete completo y yo en razón de mi autonomía financiera y administrativa yo puedo distribuir esas partidas a mi acomodo y reasignarlas si fuera necesario etcétera etcétera o sea un manejo autónomo del presupuesto sin control previo ya entonces se dijo que entonces con un control a posteriori pero se puso pero es letra muerta realmente a ninguna ninguna universidad tiene un control a posteriori efectivo sobre el manejo del presupuesto pero ese ha sido un tema dijéramos muy crítico y que está en todos los casos el otro tema ha sido el que más preocupa para efecto de las normas o que buscan las normas arreglar es la gobernabilidad de las instituciones la gobernabilidad entendida como la capacidad de una institución para llevar a cabo los objetivos que se proponen en la universidad pública es cada vez más grande y y es cada vez más grande en gran parte por las conquistas sindicales uno puede ver algunas instituciones y podría decir es que tienen capturada la universidad son movimientos sindicales que a lo largo del tiempo y por las negociaciones colectivas han tenido unas gabelas sumamente grandes y hoy en día en gran parte lo que están defendiendo en la oposición son las gabelas sindicales que se alcanzaron lo que hace que la universidad pública esté capturada por la racionalidad privada de los grupos sindicales y ahí hay un problema muy complicado para los gobiernos porque es un problema político no es solamente un problema de financiamiento es un problema de cómo arreglar los privilegios que la clase sindical ha ido obteniendo a través del tiempo y finalmente lo que uno percibe cuando mira la legislación por dentro es que existen claramente dos modelos dos modelos de universidad es decir que cuando cuando uno mira las las reformas y lo que piensa el Estado y mira detrás de las normas qué es lo que cuál es la idea subyacente de universidad yo a nivel de conclusión encuentro lo siguiente en mayor o menor grado las normas han facilitado mayor control que coordinación en la manera como los gobiernos intervienen en el sector ciertamente se ha logrado más coordinación ciertamente se ha logrado más intervención puede estar uno de acuerdo con eso percibiéndose en las normas una cierta desconfianza básica hacia las instituciones porque dicen claramente ustedes no me sirven son muy queridos señores profesores pero ustedes están pensando por allá en publicar en ISIS mientras la gente está muriendo digamos hay problemas nacionales que ustedes no atienden y ustedes tienen gente talentosa luego ustedes no me sirven ni para el plan de desarrollo ni para el desarrollo de este país una carencia de propuestas por parte de estas es decir observen ustedes en las discusiones con el Estado la universidad hace la discusión de la autonomía la defensa del presupuesto de que la universidad está siendo orientada hacia el modelo de universidad de mercado pero las universidades tampoco proponen el estilo deseable en este momento no hay una propuesta de la universidad que necesite el país entonces mucha discusión mucha pelea pero no hay propuestas de las universidades y sobre todo haciendo evidente dos concepciones diferentes frente a la naturaleza y funciones de la universidad en la región todo lo cual impide avanzar en el diálogo gubernamental y en donde están a mi modo de ver los puntos en donde no hay acuerdo es decir en donde las en donde las reformas no logran conciliar con el gobierno en los países donde hay discusión respecto de la autonomía la tesis de la autonomía pero yo creo que desde 1918 desde la revolución de Córdoba eso va a seguir ineterno siempre será un caballito de batalla la tesis de la la tesis de la autonomía segundo el concepto de lo público o sea si la educación superior es un servicio público con función social o la educación superior es un servicio público como derecho fundamental y en tanto que como derecho fundamental con la obligación para el estado de financiarlo en su totalidad lo que implicaría libre acceso a la educación superior y pago total del servicio por parte del estado en tercer lugar las funciones de la universidad la universidad pública sobre todo dice mire señores del gobierno señores de DNP mi función no es hacer la investigación para resolver los problemas del país mi función es la producción del conocimiento en sí mismo en sí y por sí como decíamos ayer tercero la función de la universidad no es ayudar a implementar el plan de desarrollo del gobierno que casi siempre se hace con mentalidad cuatrienal esa no es mi función y por lo tanto lo que aparece es que cuando la cosa se mira desde la universidad las reformas aparecen como que el gobierno o los gobiernos están empujando a la universidad a ser una universidad de mercado funcional al modelo de desarrollo pero que no sea crítica sino que sea funcional políticamente a los planes de desarrollo y desde el punto de vista de la universidad perdón desde el punto de vista del gobierno miren ese sector de la universidad hay que preguntarse si la inversión que se hace en ese sector realmente es una es una inversión pues que sea eficiente que sea efectiva y que sirva para el país entonces tenemos dos modelos muy distintos muy distintos de universidad y yo diría ambos tienen teoría los dos los dos estilos son fundables teóricamente pero claro con literatura distinta con literatura aquí ha acudido a otros autores entonces que dice el modelo del gobierno es fundamental esquemáticamente el esquema es el siguiente dice los países en desarrollo tienen que lograr altas y sostenidas tasas de expansión y generación de empleo ese es el tema del empleo que lo vimos acá rato estos países tienen que mejorar y expandir la tasa de empleo para hacer eso dicen los gobiernos hay que modernizar la infraestructura productiva del país y para hacer eso hay que poder competir en la economía mundial vía la innovación eso es lo que estamos oyendo todos los días en el país hay que innovar hay que innovar la innovación se vuelve una categoría muy importante para hacer eso hay que disponer de mano de obra calificada hay que disponer de un sector empresarial muy dinámico y comprometido con la innovación y para lograr eso tenemos que tener una política de la formación del talento humano que sea que esté alineada por decirlo así a esta a este pensamiento que se acaba de señalar y para lograr eso las universidades cumplen un papel estratégico fundamental y ustedes lo ven en los discursos del gobierno el presidente cuando presentó la propuesta del 10 de abril el 10 de marzo del 2010 en el palacio comenzó diciendo hemos cambiado de escenario las universidades están en un escenario distinto al de hace 18 años cuando se abrió la ley 30 y las universidades cumplen un papel fundamental en el plan de desarrollo del gobierno sin la educación no funcionan las 5 locomotoras entonces yo le pregunté a Javier que estaba al lado mío el viceministro le dije hola y la educación es otra locomotora y me dijo no es el riel es el riel me dice Javier o sea que las universidades cumplen un papel estratégico en el plan de desarrollo y en consecuencia para hacer eso tenemos que tener en las universidades una educación avanzada muy fuerte porque esa educación avanzada es la que me va a permitir tener un talento humano que sea que garantice competitividad del país ergo toda la política de ciencia tecnología innovación y doctorados en el país observan que es coherente o no o les molesta mucho es coherente desde una visión del desarrollo y del tipo de desarrollo es una visión por lo menos fundante se puede fundar y se puede legitimar teóricamente y es una visión del desarrollo y es una visión del lugar que las universidades deben tener con relación al desarrollo pero las universidades tienen otra visión las universidades dicen las nosotros histórica y conceptualmente debemos ser voluntad de verdad y voluntad de eticidad observen el vocabulario viene de otra parte nosotros somos fundamentalmente una voluntad de verdad y voluntad de eticidad que quiere decir que las universidades son voluntad de verdad dice la autoimagen de las universidades en la universidad se realiza el saber originario que no tiene otro fin que el de llegar a saber que es lo que es posible conocer y que es lo que por medio del conocimiento resulta de nosotros yo no sé que haría un experto del banco mundial leyendo estos textos y lo que está diciendo aquí la universidad es mire nosotros somos el centro de la búsqueda del conocimiento en sí mismo las universidades son el lugar donde la sociedad ejerce el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones eso es lo que quiere decir la búsqueda de la verdad por la verdad es el fin primero de la universidad y no la búsqueda de la verdad para el plan de desarrollo como que no cuadran las dos frases no la universidad es el lugar donde se forma el espíritu y tiene lugar la búsqueda y transmisión de la verdad con conciencia clara y libre o sea todo lo que tiene que ver con la formación integral se forman personas en su sensibilidad en su entendimiento y en su voluntad con sentido estético de la existencia esa es una función sustantiva de la universidad tercero la universidad es antes que todo una comunidad espiritual de personas movidas por un mismo espíritu el de la formación del intelecto a través de la ciencia y mediante la docencia calificada o sea olvídense de nosotros en términos de la universidad de mercado ciencia ahí no es ciencia especializada no es la ciencia es la búsqueda de la verdad de manera metódica y rigurosa de manera tal que que implica probidad y la engendra porque es la búsqueda del saber por el saber la universidad es el espacio en donde se forma a los mejores talentos de la sociedad por la vía de la metodología científica ese era el sentido dijéramos de los alemanes y además nosotros somos dice la universidad vocación de ticidad que queremos decir que la universidad contribuye a la formación de la voluntad del estudiante para que se convierta en una persona firme definida y responsable la universidad debe infrontar en el carácter y la personalidad del estudiante una fuerza que lo impulse al bien como tal se brinda allí una educación que modele al estudiante que le permita convertirse en libertad en aquello que potencialmente es porque en la universidad se educa para la libertad o se domestica la conciencia entonces observen que tenemos dos visiones estas visiones las vamos a ver mejor en la clase dentro de 15 días en las fuentes pero quiero traerles las ideas más fundamentales para que ustedes vean como la universidad tiene una autoimagen de sí que puede ser legítima histórica y conceptualmente pero el escenario en que se está moviendo la sociedad tiene una visión de sí y del futuro de la sociedad que no es el que tiene la universidad entonces para mí yo creo que que tenemos un desafío muy grande como generación universitaria y es como como formular una visión crítica de la universidad que permitiera sin perder su idea originaria como diría Jasper poder ser pertinente para el país que vivimos no hay fórmulas mecánicas pero yo sí creo que como generación tenemos que decir algo yo creo que aquí hay un desafío muy grande como universidades de poder formular la universidad deseable para este país pero mientras sigamos en una pelea en donde no es posible siquiera conversar entre la universidad de mercado y este y esta autoimagen de la universidad clásica ahí hay un problema muy complicado yo creo que es el mayor desafío para el mundo académico en este momento en este país porque la autoimagen que tenemos no funciona la universidad clásica no funciona no funciona pero una visión recortada que se quede en un espacio solamente economicista del desarrollo y de la cultura coloca a la universidad en una visión muy crítica pero la salida la tiene que dar es la universidad creo yo yo no creo que esperemos no esperemos del banco mundial ni del BID ni del fondo monetario que nos van a dar la visión crítica de la universidad no yo creo que creo yo que esa tiene que salir de nosotros mismos de lo contrario veo muy complicado el futuro de la universidad